Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo lunes literario en el que tenemos, como siempre, un artículo de lujo. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir en sintonía con la línea que hemos estado manejando por lo menos la última semana y vamos a tratar de relacionarla un poco con los primeros lunes literarios de esta nueva temporada, vamos en la tercera temporada. Y los primeros empezamos a hablar un poco más del tratamiento de la enfermedad periodontal. Y empezamos a hablar, o bueno, ya hemos hablado durante varios lunes literarios, durante las tres temporadas, cómo identificar la enfermedad periodontal. Entonces, vamos a empezar de una vez con este artículo que me pareció muy bueno, muy adecuado, de evaluación clínica y radiográfica del periodonto con una invasión al espesor biológico. Este artículo es del 2020, hay que recordar que, bueno, el espesor biológico, yo he visto que se sigue usando el término espesor biológico, aunque según tengo entendido, lo correcto debería ser el tejido de inserción supracrestal. Pero bueno, vamos a empezar. En los antecedentes viene mucha información que en realidad yo creo que es básica, pero es muy importante. El tejido gingival supracrestal, también conocido como espesor biológico, espesor biológico, es definido como la dimensión del tejido sano. Aquí me llamó mucho la atención que mencionan de healthy gingival tissue, es decir, un tejido gingival sano. Es la dimensión que el tejido gingival sano ocupa coronalmente a la cresta alveolar, involucrando la suma del epitelio de unión y de la inserción del tejido conjuntivo. Hay que recordar que le decimos conectivo en español, pero sin embargo, es conjuntivo, a la dimensión de la inserción del tejido conjuntivo. Según Gargulio, que es el Gargulio, 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 Gargulio. Ay, disculpen, se me, como que se me, se me trabó el disco. Gargulio, en el 61, fíjense, el concepto del tesoro biológico está desde el 61 y es algo muy básico en la periodoncia que me parece que no ha sido como enfatizado correctamente o no hemos terminado de entender la importancia que tiene el espesor biológico, que en realidad es la inserción del diente, es literalmente lo principal, es lo primero que nos deben de enseñar. Y me parece que es lo primero que nos enseñan, por lo menos en la UACH, en la Autónoma de Chihuahua, que es donde estudié yo el pregrado, es lo primero que te enseñan, me parece, en la licenciatura, en la clase de periodoncia, pero sin embargo, como que no enfatizan lo importante que es, ¿no? Y creo que durante la estancia, digo, no siempre y no todos los maestros, pero durante la estancia y las clínicas, sobre todo en las clínicas de rehabilitación, donde tienes que poner coronas, a veces como que lo hacen de menos, me parece, ¿no? Me parece que lo hacen de menos, que tiene que quede un poquito subgingival, porque aquí la restauración lo necesita o algo así, que no digo que esté mal, sin embargo, hay que decir aquí, vas a quedar un poco subgingival, porque tenemos estas características, no lo puedes hacer con estas otras características, cuando tengas pacientes que tengan estas otras características, y cuando te vas subgingival, la restauración debe ser así y así y así. Pero bueno, ya estoy divagando mucho, en el julio del 61, del 61 ya sacó el término y las dimensiones de espesor biológico, sin embargo, sabemos que estas dimensiones de espesor biológico no son constantes, es decir, no todos tenemos las mismas medidas de espesor biológico, depende mucho también en la misma boca de cómo está inclinado el diente en el alveolo, entre dientes también no es lo mismo el espesor biológico en un primer molar, por ejemplo, o en un incisivo central, ni siquiera en un central superior, bueno, un inferior, y los biotipos gingivales, hay que recordar que hay un biotipo gingival grueso, y hay otro biotipo gingival delgado, ¿no? En general, su largo es de 3 milímetros, desde la cresta ósea hasta la unión cemento-esmalte en dientes sanos, y en digamos en posición ideal, en posición óptima, o hasta el final de la preparación, o del margen de la restauración en un diente con restauración. La existencia del espesor biológico es fundamental para la adhesión del epitelio de unión y la inserción de las fibras del tejido conjuntivo a la estructura dental, ahí es donde empiezan a hacer clic, o donde empiezan a unirse, esta es la raíz del diente, este es el tejido conjuntivo, ahí en ese espacio es donde viene el surco, y luego ya se adhiere el epitelio de unión, y luego después se adhiere en las fibras del tejido conjuntivo, y abajo ya tenemos la cresta, ¿no?, con el resto del ligamento. Entonces, funciona, además funciona como una barrera microbial, es el sello, es lo que, es lo que, el espesor biológico es lo que nos mantiene toda, toda la superficie desde radicular, la superficie ósea, digamos de apical, o sea, desde el tejido, desde el espesor biológico hacia apical, debería estar sellado, ¿no?, de microorganismos, de bacterias, porque, pues, es como tenemos unido el diente al hueso, entonces debería ser como un espacio santo para los odontólogos, entonces, por lo tanto, el espesor biológico debería ser respetado durante los procedimientos de restauración, pues, para poder preservar la salud periodontal. Bueno, la invasión del espesor biológico puede causar inflamación crónica, sangrado al sondeo, hiperplasia gingival, recesiones gingivales, bolsas periodontales, con pérdida en la inserción clínica, y progresiva pérdida de hueso alveolar, además de dificultades para adaptar restauraciones. Entonces, hay que, o sea, hay que traducir esto, todo esto que puede causar la invasión al espesor biológico, son, por lo menos, si no es como tal, son signos de una enfermedad periodontal. A lo mejor no es como tal porque no está causada por bacterias, ¿no?, como la periodontitis como tal. Sin embargo, ¿qué tenemos en una periodontitis? Tenemos sangrado al sondeo, pues, probablemente no siempre tenemos hiperplasia gingival, no siempre tenemos recesiones periodontales, tenemos bolsas, tenemos pérdida de inserción, tenemos pérdida de hueso alveolar progresiva. Entonces, por lo tanto, si no es bien una periodontitis como tal, la invasión al espesor biológico puede causar signos similares a los de la periodontitis. Entonces, hay que tratar, hay que tratarlo, o sea, eso no se puede quedar ahí, esa invasión. Entonces, bueno, pues esto está buenísimo. Inflamación crónica también es signo de la periodontitis. Entonces, y aparte, pues, dificultades para adaptar a una restauración. Me imagino, bueno, según, según mi práctica en la odontología restaurativa, es imposible, o bueno, a lo mejor para alguien no es imposible, pero para mí era imposible tratar de preparar, tratar de ajustar una restauración, una corona, una onlay, cuando teníamos sangrado. O sea, y teniendo sangrado al sondeo, pues, obviamente vamos a tener sangrado a la manipulación. Entonces, obviamente, si hay más, si hay hiperplasia gingival, pues, peor tantito, ¿no? La misma encía te bloquea la vista y no puedes ver si está bien adaptada. No se diga, si dejas a lo mejor cemento ahí en esa zona, pues, vas a grabarla aún más, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, cuando tenemos esto presente, no es viable colocar una restauración, punto. Cuando un paciente es evaluado con una sonda periodontal y siente una incomodidad, a lo mejor no dolor como tal, pero una incomodidad, cerca de una restauración, puede sugerir que el margen de la restauración está violando el espesor biológico. La determinación del espesor biológico o de la medida del espesor biológico puede ser determinado. O sea, ¿cómo sabes cuánto mide el espesor biológico de tu paciente? Pues, bueno, hay quienes dicen que radiográficamente y todo, pero en realidad lo más sencillo y lo más simple, obviamente, vas a anestesiar a tu paciente y vas a hacer un hondeo, no un sondeo, un hondeo. Es decir, vamos a ver qué tan hondo está. Obviamente, tienes que sondear primero. Por ejemplo, hay una profundidad del sondeo de, pongamos, dos milímetros. Entonces, bueno, tiene un surco de dos milímetros y luego ya con el paciente previamente anestesiado, te vas hasta la cresta y ahí si te marca a lo mejor cinco, una profundidad del margen gingival a donde estás topando, que es la cresta, si te marca cinco, ahí tu espesor biológico es de tres y tu surco es de dos. Más o menos así funciona. Bueno, el hondeo fue descrito por Pustigleón y ha sido una auxiliar importante. Las radiografías interproximales pueden identificar estas violaciones. Obviamente, quien no toma una radiografía y se ve que está el margen de la corona invadiendo claramente el espesor biológico y infligar estas violaciones y considerado una técnica ideal para hacer una evaluación más precisa, que eso tengo mis dudas. Ah, pero en sitios interproximales. Bueno, eso sí. En sitios interproximales, sí. Y puede ser... Ah, y pues que no es un método tan invasivo. Tener un entendimiento adecuado de la relación entre los hallazgos clínicos y radiográficos es necesario para tener un mejor criterio diagnóstico y, por lo tanto, dictar un mejor plan de tratamiento. En esta investigación, básicamente, se incluyeron 122 sitios interproximales con dos grupos. Esto es un experimento controlado cuando hay dos grupos. Bueno, cuando hay grupos, se dividieron. Aquí está bien dividido. 61% cuando había violaciones del espesor biológico y 61 pacientes, pero 61 sitios que no tenían violación del espesor biológico. Se excluyeron... Ok, sin discriminar género, etnia o estatus socioeconómico. Se incluyeron dientes restaurados con una invasión del espesor biológico en las caras mesiales y distales, que era radiográficamente observable. Se consideró como una invasión al espesor biológico... Ay, quiero estornudar. Como una invasión al espesor biológico, cuando la distancia entre la restauración... Bueno, el margen gingival de la restauración y la cresta del hueso alveolar era menos de 3 milímetros. Tomaban la radiografía, supongo que era radiografía digital, y medían desde la cresta hacia el margen gingival de la restauración y debe ser por lo menos 3 milímetros. Que recordemos, esto no es regla. Supongo que es lo más acertado que pudieron haber puesto como un criterio estándar para todos. Sin embargo, yo tengo mis dudas aquí porque a lo mejor un fenotipo periodontal grueso no son 3 milímetros, a lo mejor son 4. Entonces, ahí estás... Aunque tengas 3 milímetros, estás violando el espesor biológico, porque es un fenotipo periodontal grueso. Pero bueno, supongo que para fines de la investigación está bien, porque en sí la mayoría yo creo que anda rondando los 3 milímetros. Los pacientes presentando enfermedad periodontal, tabaquismo o que tenían restauraciones en contacto con movimientos excéntricos sobre contornio horizontal o caries secundarias fueron excluidos. Entonces, básicamente son todos los pacientes que nos llegan en una situación clínica común, por lo menos aquí en México. Yo creo que son contadas las personas que llegan únicamente con una restauración invadiendo el espesor biológico así nada más aislada. Pero bueno, para fines de la investigación está bien. ¿Cómo se evaluó radiográficamente? Los parámetros radiográficos en el grupo de prueba, en el grupo de la investigación donde había invasión del espesor biológico y el grupo control se evaluaron estos parámetros. El nivel del defecto óseo que era la distancia entre la restauración y la porción más apical del defecto donde hubiera un defecto óseo debajo de la corona, por ejemplo aquí, esta radiografía. La suma de la línea azul y la línea amarilla es la BDL Bone Defect Level porque es el nivel del defecto óseo. Después midieron el BCL el nivel de la cresta medido entre el margen de la restauración y la proyección más prominente del hueso alveolar, es decir, la de esta azul. Tenemos el componente vertical haciendo esta distancia menos la línea azul que sería la línea amarilla, ese es el componente vertical del defecto, más o menos donde empieza el defecto y donde se termina, eso es a lo que se refiere el componente vertical. El componente horizontal pues es desde la raíz del diente hasta el nivel de la cresta que es esta línea roja. Así se fueron. Estas medidas fueron tomadas por un compás y transformadas en milímetros con la ayuda de una regla milimétrica para mayor exactitud y confiabilidad siendo obtenidos por un segundo investigador. Ok. Bueno, pues las tomaron a mano y ya lo había leído, no sé por qué, no me acordaba. La evaluación clínica, pues bueno, se evaluaron todo lo que vemos, todo lo que evaluamos cuando vamos a determinar la salud periodontal, índice de placa, sangrado al sondeo, profundidad al sondeo, el sondeo se hizo con una sonda computarizada, la sonda florida, se tomó la altura de la recesión gingival, se tomó la anchura de la recesión gingival, o sea, la anchura de la recesión gingival es la distancia del margen gingival derecho al margen gingival izquierdo a la altura de la unión cemento-esmalte, se tomó la altura de la encía keratinizada, la distancia del margen gingival a la línea mucogingival, se tomó la pérdida de inserción, pues esa es la suma del, del, de la profundidad del sondeo y de la recesión, y la, la anchura de la encía keratinizada que es literalmente, pues le, le picas así digamos desde el epitelio hasta la cresta alveolar, o sea, este es como el externo y acá está el hueso, entonces entras con la sonda, o sea, para ver el espesor de la, de la encía, esto se hizo con un, con un tope, con un alimento, entonces yo creo hay un tope, ah, con el espaciador endodóntico y un, y un tope como los de las limas, ok, la altura, la anchura de la recesión y la, y la altura de la encía keratinizada fueron tomadas con una sonda periodontal y medias en milímetros, esto es muy importante, por lo menos entre examinadores, fueron tres examinadores, no, cuatro, cuatro, por lo menos entre examinadores estaban de acuerdo, porque los rangos en los que, hagan de cuenta que el rango, o bueno, la, el ICC de, el índice de confiabilidad es, digamos, hay cuatro examinadores, entonces uno llega y mide una cosa, y luego otro llega y mide la misma cosa y el otro llega, entonces así mide la misma cosa muchas veces, entonces bueno, estuvimos de acuerdo, en este caso sería entre el 80 y el 90%, si este es entre ellos, entre todos, entre el 80 y el 90% de las veces estuvimos de acuerdo todos, y luego también una, hay que también, en este tipo de experimentos hay que definir qué tan de acuerdo estamos con nosotros mismos, por ejemplo, hoy y luego mañana, entonces esto se hace por el día domingo, yo llego y mido una cosa y luego el lunes mido la misma cosa y luego el martes mido la misma cosa, así varias veces, ¿no? Y esto en teoría debe ser un poco más alto, ¿verdad? Porque pues eres tú mismo, entonces estuve de acuerdo conmigo mismo, bueno, yo siendo un examinador estuve de acuerdo conmigo mismo entre el 85 y el 90%. Los resultados, ok, aquí lo que me llamó la atención hablando de la metodología, es que fueron 13 mujeres y un hombre, a lo mejor entre, o sea, entre sexos y entre géneros no debería haber tanta diferencia, sin embargo, se me hace un poco inusual que esté más sesgado hacia el lado femenino, sin embargo, pues bueno, vamos a dejar pasar ese aspecto, son, a mi parecer, son pocos sujetos de investigación, aunque un sujeto pueda tener varios sitios para analizar, me parece que son pocos, pero bueno, el diente que se presentó, que presentó más invasión al espesor biológico fue el primer molar, aquí es como la nota que quiero sacar, si eres un odontólogo de práctica general o un rehabilitador o cualquier especialidad que haces prótesis o que haces, que haces este tipo de restauraciones, de aquí yo ya sacaría que cada vez que rehabilito un primer molar tengo que ponerme muy listo para no violar el espesor biológico porque hay que es el diente en el que más, más se encontraron violaciones, tal vez por la posición de la, por la posición en la arcada, ahora no dicen, no dicen si es superior o inferior, por la posición en la arcada, por, por estar vecino, por estar de vecino con el, con, con un premolar o con un segundo molar, ahora hay que también tomar en cuenta que es el primer diente de la dentición, de sismo, de la dentición permanente que, que sale, digamos, es el diente, es el, es el diente más viejo en la cavidad bucal, ¿no? En, en condiciones normales, entonces, pues estamos a lo mejor también, es el que más rápido se desgasta o más pronto sufre de caries o más pronto sufre enfermedad periodontal y todos los factores empiezan a, a mezclar y se hace una rehabilitación complicada, entonces, pero bueno, es el que tiene más violaciones al espesor biológico, eh, la recesión gingival fueron observadas, ah, se observaron recesiones gingivales en 18 dientes, en el grupo de prueba y 5 en el grupo control, es decir, es más común, bueno, ahorita vemos las estadísticas, pero es más común encontrar recesiones cuando una restauración está violando el espesor biológico, esto es lo que saco yo. Aquí vemos, eh, en realidad, si es demasiado distal fue igual, pero sí, el primer molar es el que tuvo más, eh, más, digamos, incidencias y luego el segundo premolar también estuvo por ahí cerquita y ya de ahí, pues, el primer premolar, bueno, el segundo molar y el primer premolar, bueno, en realidad, fíjense, los cuatro dientes posteriores que generalmente tenemos del primer premolar al segundo molar son los que tienen en general más violaciones al espesor biológico, bueno, es que eso es lo que les digo, en 12 mujeres, en 13 mujeres, perdón, 13 mujeres y un hombre, en 14 personas, pero bueno, entonces, es la investigación que se presentó, supongo que hubo validez estadística y sobre todo nada más se presentaron en dos incisivos y en cuatro o tres caninos, ok, en el grupo de prueba se observó estadísticamente, una correlación estadísticamente significativa entre el sangrado y el sondeo con un componente intraocio y con la altura de la recesión y luego también otra relación estadísticamente significativa de la altura de la recesión con el componente intraocio y entre la altura del tejido creatinizado y la cresta y la altura de la y la altura del hueso, sí, la altura del hueso. En el grupo control, es decir, los que no tenían invasión al espesor biológico, se encontró una correlación entre el índice de placa y la altura de la cresta ósea entre el tejido creatinizado y la altura de la cresta ósea, es decir, y también con el defecto intraocio, es decir, en donde había restauraciones bien, se encontró una relación entre el índice de placa y la altura del tejido creatinizado con, digamos, el BCL, dijimos que era la línea amarilla. No, este. Entonces, bueno, si no tenemos encia creatinizada y si tenemos, supongo que un índice de placa alto, se relaciona con esto. Ahorita, creo que me parece que en las conclusiones viene. Ok, la discusión. Las restauraciones dentales presentando invasión al espesor biológico, son frecuentemente un problema, eso ya sabemos, y son capaces de inducir inflamación gingival, pérdida de tejido conectivo y pérdida ósea impredecible. Pueden causar bolsas periodontales que no implica necesariamente diagnóstico de enfermedad periodontal, eso estoy de acuerdo. Según Bacet, Basset, Basset, tal vez, hay variaciones en las dimensiones del tejido de inserción supercrestal entre dientes, también como entre sitios entre mesial y distal del mismo diente, tal vez, con un promedio y en promedio las medidas en los molares son más grandes que en otro grupo de dientes, en lo que les digo, generalmente los molares necesitan un poco más de, bueno, tienen un poco más de tejido de inserción supercrestal que los dientes anteriores, por ejemplo. la relación entre la invasión del tejido de inserción supercrestal y el sangrado de saldeo fue encontrado en la literatura y puede ser explicado por el hecho de la colocación de márgenes restaurativos en el espacio del espesor biológico lleva a la inflamación gingival debido a la inflamación, a la respuesta inflamatoria destructiva de los microbios o de los microorganismos localizados más profundamente en el surco gingival. Hay una correlación negativa, es decir, mientras una de las variables baja, la otra sube entre el tejido queratinizado y el nivel de hueso, es decir, mientras el tejido queratinizado sea menos, el nivel del hueso va a ser más grande porque hay que recordar que el tejido queratinizado también forma parte de la protección de todos los componentes internos del aparato de inserción. Ok, eso significa que mientras más alto o mientras más tejido queratinizado tengamos, menos va a ser el nivel del defecto óseo. Los dientes con restauraciones subgingivales y encía queratinizada delgada tienen la peor inflamación gingival comparado a los dientes que tienen también una restauración subgingival pero que tienen más sencilla queratinizada para defenderse. Entonces, esto también es lo que les decía al principio, ¿no? Esto también debe ser clave y debe formar parte de nuestros criterios para decir, bueno, aquí en este diente en particular sí puedo irme un poquito subgingival porque además de todas las características de la opulsión y todo que siempre vemos todo dientes, mi paciente tiene una buena banda de tejido queratinizado y va a ser mínima la invasión o una, es que la invasión siempre es mala pero bueno, aquí es mínimo lo que me vaya subgingival entonces, bueno, puede ser y el paciente también tiene una buena capacidad de higiene, es un paciente cumplido que viene a revisiones periódicas etc, 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 tal vez de esa manera lo consideraría siendo que no haya tal vez otra manera que no haya otra solución pero si ya teniendo una densidad queratinizada insuficiente que es insuficiente dos milímetros o menos yo no lo haría pero bueno también hay una relación con negativa hay una correlación negativa perdón entre la pelíndice de placa y el nivel de cresta en los dientes eso es en todos yo creo mientras más placa tengas lo más probable es a que desarrolles pues bueno gingivitis periodontitis y que la misma cresta tengas o no restauración la misma cresta se va a ir bajando si no controles esa variable esto puede pasar debido a la retención del biofilm en la superficie rugosa de la restauración que además fue llevada al surco gingival donde los pacientes no se pueden limpiar adecuadamente agravando la acumulación del biofilm consecuentemente esta condición puede llevar a una a una inflamación gingival progresiva seguida de destrucción periodontal con una mayor profundidad al sondeo pérdida de inserción y recesiones gingivales aumentando la resorción vertical del hueso alveolar y aumentando el componente horizontal una correlación negativa también fue encontrada en la en el espesor del tejido queratinizado y el nivel de la cresta ósea en el grupo de control fíjense el grupo control es el que no tenía invasión al espesor biológico y aún así se encontró así de importante la encía queratinizada es es importantísima la encía queratinizada es importantísima por eso los periodontistas estamos traumados con cómo poder regenerar o cómo queratinizar la encía para darle una mayor protección al diente o al implante que estemos tratando esto resulta en una en un de acuerdo con estudios que evaluaron el fenotipo gingival en el cual hay una mayor distancia del tejido gingival supracrestal en un fenotipo gingival comparado a un fenotipo gingival delgado aún no grueso en un paciente con el espesor biológico preservado la medida para la cresta ósea tiene un un promedio de tres milímetros y fue una asociación si se observó una asociación entre el sangrado al sondeo recesión gingival y defectos óseos esta asociación no fue no fue encontrada en el en el grupo control confirmando el aspecto o sea el aspecto deteriorante de las restauraciones que invaden el espesor biológico estos hallazgos corroboran el concepto que las restauraciones puestas apicalmente en el tejido conjuntivo supracrestal puede ser dañino para la salud periodontal conclusión fue concluido que las restauraciones con una invasión al espesor biológico eran dañinas para la salud periodontal se mostró una relación estadísticamente significativa entre el sangrado al sondeo y la recesión gingival en esos pacientes que tenían un defecto infraóseo aunque se debería de considerar el fenotipo gingival también como el morfotipo óseo cuando estamos realizando un procedimiento restaurativo en áreas cerca del surco gingival bueno eso es todo por este artículo evaluación clínica y radiográfica del periodonto cuando hay una invasión al espesor biológico y bueno pues mis conclusiones son las mismas hay que cuidar mucho nuestras restauraciones y hay que cuidar hay que saber trabajar con esas medidas ya que sin duda todos si hay diente hay espesor biológico a fuerzas y mínimo mínimo desde tres bueno puede ser mínimo un poquito menos ¿verdad? pero en general yo creo que mínimo es de tres te puedes esperar más pero muy raramente te puedes esperar menos y si estás detectando menos ahí la medición está yo casi diría que está equivocada entonces espero que quede claro espero espero haber ayudado un poco con este con este tipo de de artículos estos me parecen muy importantes porque todos tratamos con el espesor biológico ya sea una una restauración directa una colocación de resina de ionómero en las áreas cervicales por una lesión cariosa por una lesión cervical cariosa ya sea en un diente muy destruido gingival bueno hacia 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 el margen gingival que se necesite una restauración ya sea un only o una corona completa pues bueno es muy importante tener tener bien establecido el espesor biológico y es muy importante y de ahí nace la necesidad de hacer procedimientos como el alargamiento de corona y de ahí nace la necesidad de pues de realizar ese tipo de procedimientos conociendo las medidas del espesor biológico y conociendo lo que puede pasar si si no se deja ese espacio adecuado para la inserción ya vimos que es para la inserción del tejido del epitelio de unión y de las fibras de tejido conjuntivo que nos dan todo que estén ahí insertadas en el cemento nos dan todo 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 la salud dental por lo menos a ese nivel depende de esa inserción tenemos que respetarla y tiene que ser un lugar santo para los odontólogos muchas gracias por sintonizar este lunes literario si tienes dudas comentarios aclaraciones si quieres tener un debate académico por favor deja tus comentarios aquí abajo o comparte este video con quien creas que lo necesita muchas gracias por sintonizar esta semana y nos vemos la próxima semana y nos vemos